Música Y eres lo que somos, voy eres seremos desprezadas, maltratadas Y eso no queremos, porque es que eres, y eso que hay, y más como queremos, y a ti no es igual Se seguen a decirnos lo que tenemos que ser, a todas las que algún día te habrán que cambiar Se seguen a decirnos lo que tenemos que ser, que calen de una vez, o que son, ¡eh, muller! Porque eres mi gorda fracasa más a ti, educada, confiada, soñadora, falsificada, guapa, aprendida O por aprender, una muller con libertad, leí, y eso que hay, y eso que hay, y eso que hay No peces porque tienes más que ya un hombre vas a hacer, los únicos son, señora responsable Y ese astronauta, y eso es, te salde, cada sorrazoa, ponte que coje, a esa y a polo xeo, ni señorita Te hay, y eso que hay, y eso que hay, y eso que hay, y eso que hay, y el resistente independiente Se seguen a decirnos lo que tenemos que ser, a todas las que algún día te habrán que cambiar Se seguen a decirnos lo que tenemos que ser, que calen de una vez, o que son, ¡eh, muller! Ainda hacemos que luchar, pero eso vaya a cambiar, ni quien nos podrá parar No unimos seguir igual, e nos vamos descansar, a pa' llegar al final Se seguen a decirnos lo que tenemos que ser, a todas las que algún día te habrán que cambiar Se seguen a decirnos lo que tenemos que ser, que calen de una vez, o que son, ¡eh, muller! Se seguen a decirnos lo que tenemos que ser, a todas las que algún día te habrán que cambiar Se seguen a decirnos lo que tenemos que ser, que calen de una vez, o que son, ¡eh, muller!